Todo lo mío es bailando y me siento muy contento Es donde puedo sacar el tigre que llevo dentro Cuando llego a la parranda me tiro esa emboladora Y a la primera que agarre la pongo a mover la cola Y bailando bien pegado, pegado, pegado Lo que yo quiero es pegado, pegado, pegado Yo vine, fue a pasar bueno, repartan guaro, venteado Hágase para acá negra, le enseño a bailar pegado Mujeres de todo el mundo conmigo quieren bailar Por favor no se atropellen que aquí para todas hay Hasta el amanecer Sin temor vamos juntando Contigo con ombliguito Bailando en una baldosa La pasamos sabrosito y bailamos bien pegado Pegado, pegado, lo que yo quiero es pegado Pegado, pegado Tengo lo que te gusta mami Oye mami yo no sé lo que me pasa contigo Cuando tú estás a mi lado Me pongo como arrozudo por querer bailar pegado Suavecito mami Dale duro al requinto Julio Pulgarín Que berraquero hombre Me dicen el tumba locas del barrio Por mi tumbao sensual Cuando estoy en la parranda me bailo hasta el himno nacional Y bailando bien pegado Pegado, pegado Porque yo quiero es pegado Pegado, pegado Pégate conmigo pues El doctor me aconsejó Que dejara de bailar Porque a mi este corazón Se me podría parar No, no se para Yo le dije no, no, no No me quiten lo bailado Si ese va a ser mi final Yo quiero morir pegado Si señor Sin temor vamos juntando Ombligo con ombliguito Bailando en una baldosa La pasamos sabrosito Y bailando bien pegado Pegado, pegado Porque yo quiero es pegado Pegado, pegado Que sinvergüenza da, hombre Gózalo con John Ramírez Y felinos producciones Diferente Oye mami yo no se Lo que me pasa contigo Cuando tu estas a mi lao Me pongo como arroz ujo Porque de bailas pegado Puerto Rico y Panamá Me gusta bailar pegado En Pereira y Manizal Me gusta bailar pegado Allá en Cali y en Juanchito Me gusta bailar pegado En toda Colombia entera Me gusta bailar pegado Me gusta bailar pegado Me gusta bailar pegado Me gusta bailar pegado